Buenos días desde posiblemente el mejor de los parques temáticos universales reunidos del mundo hoy vamos a Universal Studios y además vamos a la otra que es Island no sé cuánto safety please que vayamos entre los coches pero este hombre no sabe llevamos un carro que no cabe entre los coches pues intentáis safety pero no puedo meter el carro donde está este chico buenos días donde vamos Héctor y pero y qué es eso de la Universal lo de Mario pero que Mario es en California es en California no qué vamos a ver que no has traído la camiseta Harry Potter llegamos aquí al CityWall que recuerdos me trae esto que fuerte es mega pronto porque son las ocho y veinte de la mañana parece que entramos a un concierto ya todos en procesión cantidad de gente que parece que vamos a un concierto porque son las ocho de la mañana chicos o sea que locura pero es que sabes lo que pasa que es tan grande no sé si es que ya lo he pensado pero madre mía me parece increíble la multitud que hay yo creo que vosotros nunca habéis estado en algo así no 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 ¡ah! la primera vez ¿qué te parece? genial genial ¿qué hay? ¡ah! de Halloween ¡hala! ¿sabías que este parque lo abren a las dos de la mañana terroríficamente para Halloween? para el domingo la noche ¡ah! ¡primer paso completado chicos! ¡para un ticket! ¡ah! ¡ye! ¡señalo! ¡señalo! ¡tenemos los tickets! mira mira os voy a enseñar los tickets ¡ah! ¡ah! los de los niños por aquí ahí están con lo cual primer paso completado ahora tenemos que entrar dentro y ir al guest service que nos han dicho que está a la derecha para gestionarlo de las discapacidades vamos a ver qué es lo que podemos conseguir allí vamos uno por aquí otro por aquí ¡ah! ¡thank you! chicos pues nos ha dicho la chica de la entrada que nos recomendaba entrar dentro del guest service dentro del parque, no, osea una vez habiendo pasado ya las entradas y ¿sabéis qué? que mira, mira a la gente que hay no hay nadie es verdad que estamos todavía nosotros contratamos el early pass early ticket early no sé qué de esto que puedes entrar antes y todavía estamos en la hora en la que puedes entrar antes porque es hasta las 9 son las 9 menos algo entonces bueno eso puede hacer que a lo mejor haya menos gente es que me parece raro que haya tan pepa gente ¿sabes? generalmente aquí se tienen unas colas pero bueno vamos a ver segundo paso completado y esto es un dato que creo que os puede interesar igual que os he contado antes que si podéis gestionéis la entrada entréis y os vayáis aquí al guest service porque había nada súper poca gente con el pase de Héctor yo lo que les he dicho es que él se cansa en las colas que él no puede esperar y tengo que esperarle en brazos y me ha dicho vale te voy a gestionar que tú puedas entrar en las colas que se pueda con tu carrito ¿vale? o sea que puedas presentar que puedas entrar en las colas que puedas con su carrito y también te voy a gestionar que si la cola es más de media hora pues que puedas hacer un pase rápido y podáis entrar y tal ¿qué pasa? que para mi padre también le ha gestionado el pase porque dice que ahí aunque está todo señalizado como mi padre es sordo pues tiene que ir con otra persona entonces dice te lo voy a tener que gestionar igual así que nos ha gestionado los dos pases nosotros somos siete pero mi hermana no se puede montar en casi nada así que bueno ya lo tenemos gestionado pero bueno para la gente que vengáis con alguna persona que tenga alguna discapacidad sabéis que podéis gestionar esto en la entrada yo le he presentado el carnet de discapacitado y él me ha dicho mira no necesito nada o sea no necesito ni informe médico ni nada pero bueno estaría bien que trajerais el carnet de discapacitado o que trajerais los informes yo me he traído hasta el libro de familia y la verdad es que él no me ha pedido nada le he enseñado el DNI del niño y tal pero ni siquiera me lo ha pedido o sea que bueno que sepáis que aquí se puede gestionar y después de gestionar el paso 2 vamos con paso 3 paso 3 o sea hola Sebastián hola que ha pasado que ha pasado que ayer la NASA fue duro ¿verdad? no y que si no no aguanto el día no y que me han recomendado que alquile un coche estos 65 dólares la broma muy rico es la pena es la pena pues si no lo malo que solo pueden adultos conducir a un adulto de mayor de 18 años y no pueden subirse a niños claro a ver venga Héctor vamos a dar una vuelta no se puede no se si os lo he contado ya o no os lo he contado pero el caso es que hoy Universal lo cierran a las 5 entonces hemos entrado por isla no se que que no me acuerdo nunca como se llama y tenemos que ir andando todo a la derecha para irnos a la parte de Hogwarts porque ahí es donde vamos a coger el trenecito para irnos a Universal y así luego por la tarde pasar el día aquí no se que pasa aquí chicos aquí aquí Oscar chicos Oscar Oscar que es ahí Jordi ahí se compran las varitas ahí corre pero te tienes que tienes que saber de la contraseña ay 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 pero sabéis la contraseña para entrar vale vamos a comprar la varita y esto ya es como una cosa amor propio total hola 63 me la quitan de la mano entonces igual dos no una una mejor the cheapest the cheapest varita interactive varita 63 varita y esto no es la de la de Hermione ah no es la misma Diagon Alley nadie dijo que fuera fácil pero we're having la tenemos y ahí viene el plano claro aquí viene el plano donde tú puedes ir porque es una varita interactiva claro la operación de riñón como pasa Jaime Riñón que manquilla 134 dólares y tú que era fácil y eso era tu padre como dijo Kennedy ¿no? ayer en la NASA la tenemos chicos ahora hay que empezar a utilizarla no pasa nada a esto hemos venido ¿no? hola esto es maquillo mira la capilla Héctor mira 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 al revés wow la varita se agarra del borde al revés siempre la empuñadura tiene que estar hacia abajo ¿qué es cierto? ¿qué es cierto? a ver Ana la pilla y la challa a ver ay ¿por qué es poquito eso? qué miedo vamos chicos venga truco de magia a ver a ver a ver toma qué bueno pues ahora te toca este corre nos hemos montado a tomar tu móvil mira lo que ha salido en el móvil emergencias 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 hay por favor nos hemos montado la de Hagrid la mejor atracción la mejor en mi vida sin duda o sea mira en las manos mira como lleva Sebas en las manos porque nos hemos metido pero no sabíamos muy bien donde nos metíamos ya tenéis que probar la de Hagrid lo primero según entráis en el parque toma por la primera en la frente mira toma la boca está seca o sea mi sensación ha sido nos han puesto como en unos coches así antiguos pero es que Sebas ha metido el primero a la moto entonces Sebas encima con lo alto que es en la moto era como uno va abajo y otro va arriba pero es que en la moto da una impresión porque hace giros ha sido una auténtica experiencia una pasada pero mi padre no sabía donde entraba una pasada cuando de repente hay un momento que se para no no sube para arriba y parece que se acaba la vía bueno se acaba y digo no tiene sentido cuando se apagan todas las luces y de repente hace boom y te suelta bueno bueno eso es un puntazo pero marcha atrás no tenía sentido porque es la típica atracción que tú no esperas que sea marcha atrás en ningún momento me encanta y hay un momento que se te descuelga y dice donde coño voy y de repente a otra vía de bueno 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 y más heavy o sea encima como que había ciertos momentos en los cuales te empujaba y empujaba más te empujaba más se nos nota muy flipados ahora sí papá ahora sí estás preparado para desaparecer y aparecer en el otro lado de Hogwarts ¿estás preparado? estoy preparado pero quieres las entradas ¿no? ¿por dónde? ¿qué hay que hacer así? ¿cómo es? ¡Opa! 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 estamos en Londres que me he confundido yo que me he equivocado que me he burro infundido que me pensaba que estábamos yendo a Hogwarts que no que estábamos en Hogwarts y ahora hemos vuelto a Londres ahora estamos en Londres chicos ¿qué os parece? estamos en Londres vamos a ver ¡eh! ¿qué tal chicos en Londres? está diciendo Oscar que dónde puede estar Hogwarts ¿Howards? Hogwarts ¿dónde hemos venido? no es que hay un sitio una entrada secreta que no lo sabe ¡ah! vale ay mira por ahí tengo la otra parte de la familia mirad chicos estamos aquí en esta parte Londres de Harry Potter y ahora vamos a dar un pasaje ¡oh! ¡oy, oy, 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 oy! esta es la parte que quería yo enseñaros que esta es la entrada secreta en esta parte tenéis que venir ¡mira! ¡ah! ¡ah! aquí, 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 aquí aquí sí claro mamá es que tú has comprado la varita en un sitio y te has equivocado la varita unos dinosaurios y comprado todo nos hemos equivocado de tienda mamá ya me he enterado de lo que hay que hacer lo que hay que hacer es el mismo movimiento que aparece en ¡ay, perdóname! eres una lista que tú lo has hecho mal no vayas de lista no vayas de lista que me lo han chivado por Instagram me lo estabas haciendo mal ¿qué no? me encanta la gente viene súper customizada mira a mi padre le está gustando Hogwarts no, esto yo no sé dónde ya no sé ni dónde estamos chicos no, esto es Hogwarts no, esto es Londo es Hogwarts no, es Hogwarts no me sigáis para más viajes universales porque no me entero de nada ahí hay que hacer la cola para hacer el truco de magia ¡corre, ven, ven! ¡corre! ¡corre, corre! ¡anda! ¿por qué le habéis dado la varita a Ron? bueno, pues ha llegado el momento de comprobar si la Krusty Burger sale igual que entra y la pirra la daf la daf papá ¿qué tal la Krusty Burger? bien, bien muy grande muy grande muy grande y la cerveza también muy grande muy grande y ahora se va a meter aquí en el correcamino para caminarse un poco este es el correcamino ¿cuál es esta? otra ¿es otra? voy a llevar razón es el pajaro loco vamos a ver porque vamos a ver no, yo con papá no, tú conmigo tú aquí en el 2 a ver vamos a hacer unas apostas ¿le va a gustar a tu hermano o no? no ¿y a los abuelos? a la abuela no pero al abuelo creo que no ¿y tú crees que te va de marea? a mí también me va a gustar ¿cómo ha ido Oscar? genial genial, eh Héctor, ¿qué? a tope con los ojos bien abiertos ¿cómo ha sido? guachi, ¿nos montamos otra vez? otra otra ¿qué les encantó? no todavía estoy intentando mira, toda esta parte está así ya preparada para lo que mira, mira, mira toda esta parte está preparada para lo que precisamente os he contado antes que es la night horror o algo así mira todo esto mira y entonces empieza luego esta tarde solamente para adultos hay no sé cuántas casas de terror shows sádicos de miedo que saltan por todos los lados como actores de estos te saltan por todos los lados para darte sustos y por lo visto la gente como que se muere por venir escúchame ¿por qué queréis pasar un mal rato? de verdad o sea, ¿qué ganas de pasar un mal rato? yo no vengo ni lo es que ni aunque me paguen mira, Ripto por favor ¿pero por qué queremos pasarlo tan mal, chicos? ¿qué nos pasa? yo no os entiendo de verdad soy anti películas de miedo no sé dónde están que mierda ahí ya os he encontrado tenía miedo tenía miedo tenía miedo todo el momento me tenía miedo de repente digo a ver ¿dónde estabais, chicos? ¿dónde vais? ¿eh? qué miedo, chicos que no sabía dónde estabais yo nomás que viendo las cosas de Halloween de miedo nos hemos sentado a este espectáculo que han dicho que es la leche se llama The Bird Spectacular ¿qué te parece? no lo he aprendido el caso es que dice que solamente por este espectáculo merece la pena pagar la entrada o sea que debe de ser la leche ¿sabes? bueno, nos han dicho que esto es la leche de hecho nos han soplado que hay no sé cuántitas 5.000 5.000 5.000 pantallas de 4K de 4K muy importante vamos a ver si la veo tiene que haber 5.000 o sea están unidas sí es una locura ay ya lo veo ya lo veo a ver vamos a poner zumo aquí no veo nada tú ve la pantalla mirad la cantidad de cables que hay arriba esto vale dinerito esto es bueno esto es de calidad aquí yo toco en la pared y decía esto es duro es roca no es un plástico la luz esa ese foco ese led vale dinero ¿qué te piensas? por algo la entrada vale lo que vale claro oye estuntacular pero estuntacular de verdad te la he recomendado o sea pero impresionante unos efectos especiales a nosotros porque nos lo ha recomendado una midi pero que si no no hubiéramos venido y es una pena porque nos lo hubiéramos perdido os recomendamos a todos que vengáis a ver el espectáculo este de vos lo que he visto en mi vida es mezcla una pantalla que es brutal de realista que van añadiendo como personajes efectos escenas va girando el 360 un helicóptero te van echando agua fuego disparos el aire el aire del helicóptero bueno 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 y al final muere el protagonista claro que broma bueno que nosotros vamos a continuar pero os dejamos aquí porque todavía nos queda un trozo de tarde y nos vemos en el siguiente vídeo adiós amigos adiós con la adiós nos vemos